¡Guanajuato! ¡Torros! ¡Alisto! ¡Turaco! ¡Michoacá! ¡Otravo, michoacanos! ¡Muchoacanos! ¡Muchoacanos! ¡Arriba el caraballo, michoacanos! ¡Mierda! ¡Que tu venga, venga! ¡Are que vos, amigo de Chal John! ¡Are que vos, es de Zámosooff Linko! ¡Are que vos, solo de mis amigos! ¡Este es el paso de mi compadruguito! ¡Are que vos, amigo de Chal John! ¡Are que vos, estaré solveyo! ¡E 뜻 de Zámosooff Linko! ¡Are que vos, estandowego mis amigos! ¡Este es el paso de mi compadruguito! ¡Arriba, arrua, arrua! ¡Con una locografía, en una locografía, en una locografía... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay!